Hola amiguitos, me llamo Claudia. Este es mi desayuno saludable. Se llama piña explosiva, refrescante, crocante a la crema. Y soy del colegio Francisco Petrino. Piña, pimienta. Esto que tengo aquí, como ya me acordé, se llama granola. Esto solo lo vamos a llenar con crema. Va, no voy a presionar esto. Y miel. Primero es crema. Después una piña, que se deshace con la cuchara, así. Es una sola pizca de miel. En esta batirada tenemos agua, piña, y lo que recién presentamos acá, menta. Con esto lo vamos, vamos a batir esto. Este jugo se llama, delicia de piña. Chao amiguitos, me despido con el desayuno saludable y el juego que se llama, delicia de piña. Chao amiguitos. Gracias.